¡Hola! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Fernando Díaz, un gusto. Fernando Díaz, qué sonrisa, espero que no te la borremos pronto. Espero. ¿De dónde sos? ¿Cómo estás? Soy venezolano, pero vengo de Puerto Tirol, Chaco. Vamos, Chaco. Ah, muy bien. O sea, de Venezuela te fuiste a vivir a Chaco. Exactamente. Muy bien. ¿Hace muchos años que vivís acá? Voy para tres años este año. Muy bien. Bueno, ¿qué nos viniste a hacer? Ilusionismo. Muy bien. ¿Les parece? Te vemos. Vamos. Bueno. Dale. Avanti. Bueno, el día de hoy vengo a enseñarles algo bien cotidiano, pero si le prestan algo de atención, seguro se queda frisado en la mente de ustedes. Emir, seguro lo quieres ver más de cerca, ¿cierto? Sí. Tranquilos, muchachos, les tengo esto, pero recuerden algo, que si esto que les voy a mostrar por algún momento les llega a romper la cabeza, recuerden, recuerden que todo es parte del acto. ¿Les parece? No, vale, yo me quiero quedar con esta imagen de ustedes. Gracias. Por suerte traje la cámara. Ya va. Me encanta. Esta me la guardo, pero evidentemente para recordarnos. Así que el día de hoy lo que les traje es un juego de naipes, de barajas, de cartas. El problema es que no las traje. Yo sé lo que estás pensando, Abel. Qué tonto. Las tiene ahí. Seguramente lo hice por el tamaño, por el peso, por el corte, pero si hay algo que he aprendido en mi vida, es que tú no puedes juzgar un libro por su portada o una persona por su apariencia. En realidad, estas son tarjetas y las tarjetas son completamente blancas, tanto en la cara, en el dorso, yo diría en todas y cada una de ellas. Si quieres, puedes revisar, no tengo ningún problema. Total, son tarjetas. Si hiciera un juego de cartas, lo lógico, queridos amigos, es comenzar por la cara. Como una reina, un siete, la que sea, pero siempre recordando que son tarjetas. Las tarjetas son blancas, Flor, tanto en la cara, en el dorso, yo diría en todas y cada una. Pero recuerden que en la vida no nos podemos quedar solamente con lo que hay. Hay que ir más allá. Y en este caso es el dorso, ¿está bien? El dorso. Y capaz en un momento, cuando comienzas a ver más caras, ves cada vez más dorsos. Y yo he tenido personas que incluso por un breve instante comienzan a ver todo impreso. En la cara, en el dorso, en todas y cada una de ellas. No, no, tranquilo. Que de todas maneras, recuerden amigos que estas no son cartas, son... Tarjetas. Exacto. Y las tarjetas son completamente blancas, tanto en la cara, en el dorso, y evidentemente todas y cada una. Es por eso que lo siento, me disculpo y espero que me perdonen que no les puedo hacer un juego de cartas, no lo traje. Pero lo que sí traje fue lo imposible. Sí, yo soy de guardar lo imposible. Celular, llaves, imposible. Es más, vamos a comprobarlo. Abel, rojo o negro? Negro. Emir, espadas o tréboles? Espada. La Joaquí. Números o letras? Letras. Y por favor, Flor, ¿qué letra te gusta? Entre el A, la J, la Q o la K? El A. El A. El A de espadas negro. Pero eso es imposible. Menos mal, soy de guardar lo imposible. Porque antes de salir de la casa, salí con lo que era mi billetera. Y dentro de ella, lo único que dejé fue un sobre. Que por alguna razón, que yo la verdad desconocía, dejaba una. Pero una sola carta, que era el A de espadas. ¡Negro! Muchísimas gracias. Pará. ¿Quién sacó el A? ¿Qué es esto, Vale? ¿Qué es esto, Caterina? ¿Qué es lo que ha pasado, chico? ¿Cómo que sacó? ¿Cómo que no? Pero, ¿cómo que no? ¿Dónde tienes el A? Fer, contundente es la palabra. Gracias. Contundente. Contundente. Increíble. De principio a fin. Sos muy bueno en lo que haces. Muy bueno. Muy bueno. Sos muy bueno en lo que haces y sos mejor aún en tu presentación. En cómo vos vas fluyendo con respecto a tus trucos. Me parece impresionante. Te felicito. Gracias. Más magos veo en Got Talent, más me sigo convenciendo de que la magia no está en el truco, de que la magia está en la rutina, en el timing, en el verbo. Presentación. Exactamente. Y vos lo hiciste perfecto. Vamos a votar. ¿Qué magia? Emil. Para mí es un sí. 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 Bienvenido a Got Talent.